A través de una máquina robot, autoridades de salud investigan que otros tipos de moscos afectan a la población de Cozumel. De esto nos habla el epidemiólogo de la jurisdicción sanitaria número 2, doctor Leopoldo Sánchez. Bueno, la máquina es una máquina para atrapar moscos e insectos, básicamente es para la identificación del tipo de mosco que tenemos. Realmente la estrategia de intervención va enfocada a la eliminación y control del Aedes aegypti. Entonces lo que nosotros pretendemos es identificar el riesgo y el riesgo va en virtud del tipo de mosco que estamos manejando. Esta situación nos va a dar realmente que las estrategias de impacto que estamos llevando a cabo, como es el control al barrio, como es la rociada intradomiciliaria, por cada caso probable acudimos a los domicilios para hacer la actividad. También el hecho de que nosotros hagamos una termoneurización, hagamos lo que son clústeres y en este momento establecimos la intervención en virtud de estar acudiendo por parejas a los domicilios y hacer un control al barrio y una termoneurización. El propósito es eliminar las dos fases del crecimiento del mosco, que es la larva y la que es el mosco adulto. En este sentido, a través de este sistema, nosotros identificamos la presencia del vector y podemos determinar la presencia de riesgos. Explicó que a través de este moderno sistema se puede monitorear en edificios públicos y en las casas el comportamiento del mosquito transmisor del dengue. Las subitrampas que tenemos distribuidas en toda la ciudad y principalmente en edificios públicos, escuelas y lugares de riesgo, también nos da una pauta para identificar la presencia de cantidad de huevecillos, que es un indicador para nosotros en el cual podemos medir densidades vectoriales. En ese sentido, nos da la pauta para el adecuado seguimiento y la intervención en relación a la nebulización aérea y focalizar nuestras actividades. El especialista dijo que en el estado de Quintana Roo existen más de 2.000 máquinas atrapamoscos. Realmente tenemos en este momento únicamente 2, pero la medida de intervención a base de ovitrampas estamos hablando de más de 500, entonces 1.200. Entonces en ese sentido, el monitoreo prácticamente es por ovitrampa más que por el mosquito magna. El mosquito magna nos sirve para identificar la especie y la ovitrampa nos sirve para medir la densidad vectorial. Sin embargo, dijo que la prevención es la única forma que existe para evitar el dengue. Nuestro enemigo es el mosco, nuestra única estrategia de intervención es la prevención, que es muy importante que la evolución fortalezca el hecho de su patio limpio, pero es muy importante que nuestras medidas de intervención tengan impacto y en virtud de que disminuemos la densidad vectorial, vamos a disminuir la transmisión de esta enfermedad. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.